Música Me estoy enamorando de una linda muchachita Me estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado su cara tan bonita Me tiene cautivado su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando su linda cinturita Cuando ella va meneando su linda cinturita Ay, que linda muchachita Ay, 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 que cara tan bonita Ay, que linda muchachita Ay, 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 con ella me quiero casar Oye, que sabor Música Me estoy enamorando de una linda muchachita Me estoy enamorando de una linda muchachita Me tiene cautivado su cara tan bonita Me tiene cautivado su cara tan bonita Cuando la veo bailando su cara tan bonita Cuando la veo bailando mi corazón se agita Cuando ella va meneando su linda cinturita Cuando ella va meneando su linda cinturita Ay, 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 que linda muchachita Ay, 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 que cara tan bonita Ay, ay, que linda muchachita Ay, 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 con ella me quiero casar Música Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido